En esta fecha especial y con la mejor compañía, la Policía Comunitaria del Magdalena Medio quiso celebrar junto a los héroes sin capa los 15 de Susana. Bueno, el fin de semana se realizaron los 15 de la joven Susana Cárdenas. Debido a las publicaciones que se han realizado en las redes sociales, ella ve que nosotros tenemos el lema cumpliendo sueños con nuestra policía, donde el nuevo modelo nos invita a que sea una policía más cercana al ciudadano. Entonces le cumplimos el sueño a la niña Susana. Le comentamos a mi coronel, porque esto es liderado, gracias a mi coronel Héctor López, quien es el comandante del departamento. Entonces ya después de que se realiza esta actividad, procedemos a tocar a estos héroes sin capa, quienes son quienes nos ayudan como los comerciantes, empresarios y personas que se unen a esta bonita causa. Aseguran que no solo están aquí para proteger y liberar a la ciudadanía de conflictos, sino también para acompañar y acoger a quienes más lo necesitan. Ese sueño, pues cuando en el momento que uno piensa y empieza a imaginarse de los 15 años de mi hija, yo quería algo hermoso, algo que sí, pero entonces no tenía los medios, pues comienza de una manera queriendo ahorrar para poder realizarlo, pero en mi parte económica se me dificultaba un poco. Primero comencé a hacer una rifa para poder realizar un vestido, mandar a hacer un vestidito, ya que los vestidos todos grandotes no eran cómodos para ella. Y bueno, se realizó la rifa, se recogió y después conocí a la policía comunitaria, nos presentaron y ahí empezó un proceso de organización para la fiesta de 15 años de Susan. La policía comunitaria agradece estos espacios y el apoyo de quienes están comprometidos con la comunidad, quienes también agradecen el salir de sus zonas de trabajo para entregar esta bonita labor.